¿Saben qué es esto o no? No. ¿Esto es el Mercado Central? ¿Mercado Central? ¿Qué se hace acá? Aquí podéis comprar para cocinar o también podéis comer. Y acá el tío Willy para que coman rico, fresco y sabroso. ¡Ay, se come! Están bien almuerzan acá. Sí, tienen pecera y todo. Sí, los peces están vivos. Mira qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y pudimos probar tu mano o no? Por supuesto, es el platito. ¡Salud, chiquilla! Porque hemos tenido un tour agotador, pero esto todavía no se acaba. Ah, pero hasta ahora está muy bueno. No, de hecho. Imagínate por todos los lugares que hemos pasado, imagínate dónde vamos a terminar. Con mucho cuidado, porque este platito es afrodisíaco, ¿ya? Así que vayan al pasito nomás. Es exótico. Oye, ¿pasas cosas locas con ese plato? Demasiada. Otro plato afrodisíaco. Oh, estas son afrodisíacas chiquillas. Uy, se ve bonito. Así, mira. Y con limón, ¿ah? No te comés la concha. Si no se come la concha. No te comés la concha. No te comés la concha. Y lo peses. Ok, yo estoy lista. Yo estoy lista. Ya. Pulpo a 5,000. Pulpo a 5,000. Pulpo a 5,000. Pulpo a 5,000, 5,000. Mejores pescados del mercado central acá. Ya, esta está contratada. Eh, ok. Pulpo a 5,000. We have this, uh, 11,000 pesos. No hay pescados en inglés. Yo intento en español. ¿Cuánto dice? Dice 4,500 a 4,000. Lucas se la vamos a dejar. Hoy día, ¿cuántos? Yo le compro ese pescado y usted me lo filetea. Si yo lo fileteo. ¿Qué es lo que hiciste? ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo hice? ¡Eh! 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 ¡Piquito! ¡Eh! 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 ¡Vamos amigos! ¡Ah! ¡Besos gratis del fin de hoy! Piquito gratis. Piquito gratis. ¡Ah! ¡El nuevo beso! ¡El nuevo sobe! Esto es el mercado, lleno de churros, lleno de piropasos, lleno de... Sí, estoy súper contenta. Pero ahora vamos donde se cuecen las habas, donde cortan la tela, donde pican la jada y... Ok, habla más lento, ¿ok? Que ahora vamos al gueto, al gueto, al gueto, al gueto. ¿De verdad? Al gueto, al gueto.